Su hermano el Juan se me puso muy picudo y me quería romper la madre. Ahora resulta que yo soy el malo de la película. Si me hicieras caso por una sola vez en la vida, Juan, háblate con ella y arregla los problemas. Es que nadie me entiende, jefa. Tengo a la prensa encima, a los fans de Jenny, y ahora termina el pendejo de su hermano y eso que el divorcio apenas está comenzando. Pues háblate con el abogado y dile que no vas a pedir ni un solo centavo de la pensión. Déjale el dinero a esa muchacha. Ese dinero también es mío, mamá. Yo me rompí la madre trabajando con ella, entregando discos de puerta en puerta. ¿Por qué se lo voy a dejar? Porque ella también te ayudó con tus hijos cuando tú no podías. Yo también fui un padre para los hijos de ella. Y tú mejor que nadie sabes cómo yo quiero a esos niños. Ni siquiera me lo reconoce, mamá.